Mi nombre es Russell Schumacher. Le vendía tecnología al mundo cuando solía ver tecnología y gente a quien vendérsela. De la misma forma en la que la esperanza nos une, el miedo nos separa. Toda la armonía que había surgido durante el primer nacimiento desapareció como un sueño. Wenya no podía ocultar más su ansiedad y no podía culparla. Esta vez las contracciones solo duraron pocas horas, pero pareció una eternidad. Una sensación de pánico se sentía en el aire, aumentando con cada grito que provenía de Amy. Y cuando el segundo bebé salió, no hubo una sensación de alivio. Es un niño, creo. Ese bebé solo trajo a la luz nuestros peores miedos de una forma tan impactante que sentí náuseas. ¡No! Gwen tuvo que intervenir para que el bebé respirara. No tenía boca ni nariz. La cabeza no estaba bien formada. Solo un montón de piel y órganos expuestos. Difícilmente lo podrías llamar humano. Amy estaba sedada y Arlene estaba con la niña, lo que nos dejaba a nosotros tres decidir qué hacer. No lo logrará. Un niño así entraría directo a cuidados intensivos y el resto de su vida estaría conectado a una máquina. Gwen creía que una inyección letal era la única opción piadosa. No estuve de acuerdo. Ningún padre aprobaría eso. Pero Gwen insistió. mantener al niño vivo sin tecnología requeriría de supervisión constante. Tú mismo lo dijiste, Russell. Aunque queramos, no podemos salvar a todos. Yo me llevaré al bebé con una condición. Que Amy y Arlene no se enteren que sobrevivió. Fue una extraña petición, pero John conocía a su hermana mejor que nadie. Sabía que no estaba preparada para ocuparse de ese niño. Pero era más que nobleza. John siempre había querido una familia propia. Alguien a quien cuidar y proteger. Con Amy y Arlene listos para seguir su camino, John vio a ese niño como una bendición, no como una abominación. Antes del desplome habría sido ilegal haber hecho esto. Pero sin leyes, solo hicimos lo que nos pareció correcto. Esa era la única norma a seguir que existía. Amy y Arlene no llevarían la carga de ese segundo hijo y la gente no tendría algo más a qué temerle. Al menos hasta que supiéramos qué era lo que causaba esas mutaciones. John nos agradeció por todo lo que habíamos hecho por ellos. Gwen y yo no planeamos marcharnos juntos, solo ocurrió. Pasamos por tantas cosas en tan poco tiempo, pero de haber sabido cómo se verían afectadas nuestras vidas, habría tomado un camino diferente en amarillo. Pero a fin de cuentas, Gwen formaría parte de mi vida para bien o para mal. y no hay un camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!